El IBEX ha cerrado con un rebote superior al 6% después de conocer las medidas económicas que va a llevar a cabo el gobierno de Pedro Sánchez para intentar frenar el impacto del coronavirus. El presidente ha anunciado una batería de medidas económicas para la movilización de 200.000 millones de euros. El anuncio de la CNMV de anoche de prohibir durante un mes el incremento de posiciones cortas y las cotizadas también ha favorecido este rebote. A pesar de la subida, ha sido una jornada muy marcada por la volatilidad en la que el selectivo español ha llegado a estar en negativo. Donde no está habiendo volatilidad es en EEUU. Wall Street está subiendo un 5% al cierre del mercado europeo después de haber registrado ayer su mayor caída desde 1987. Los inversores están muy pendientes de las palabras de Donald Trump que ha afirmado que el país podría entrar en una recesión.